En primer lugar quiero señalar la alegría de esta reunión, fue la primera reunión de la ministra y fue mi primera reunión con el equipo de gobierno de Petra, yo he asumido apenas en seis días lo que demuestra la voluntad plena de la FAO y del sistema de Naciones Unidas a respaldar en todas las posibilidades de este gobierno. Nosotros tenemos responsabilidades técnicas, responsabilidades técnicas que nosotros ya las tenemos hace años, por ejemplo en el proceso de paz que habíamos acordado con las autoridades locales y con la Unión Europea de poder trabajar intensamente en todo lo que se refiere al punto uno sobre la reforma agraria. Lo que tratamos de esta reunión es que nosotros vamos a reforzar toda nuestra capacidad técnica para apoyar al gobierno sobre esos temas. Están todos los temas referidos a la tenencia de la tierra, están todos los temas referidos a los temas ambientales y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo del futuro escenario agrícola y ganadero de este país. La situación es muy complicada, no solamente en Colombia, en toda América Latina, venimos del COVID, ahora está la guerra. Está claro que si la sociedad, los principales actores, públicos y privados, no encuentran elementos de coincidencia para en conjunto relanzar los escenarios económicos y productivos, va a ser muy difícil, esa es nuestra visión. No basta el gobierno, no basta el gobierno. El gobierno es el principal actor, es el ejecutor, es el manager, pero tienen que estar los grandes actores, indígenas, el sector privado, la academia, la sociedad civil. Todos tienen que tener, en el marco de la crítica, de los escenarios críticos, no todos tenemos las mismas opiniones. Lo que tenemos que tener claro es un norte, el norte de transformación, que no es transformación del gobierno, es una transformación del país. Y eso no es que le sirva al gobierno, le sirva al país. Por eso Naciones Unidas está dispuesto a actuar de todas las maneras, porque efectivamente esto va al destino y al futuro del país. Las potenciales de este país son maravillosas. Y en eso vamos a trabajar nosotros también para ayudar al gobierno.